Vengo a contarte de mis heridas, tristes palabras, Señor, doy mi oración Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón Son tantas veces que me han herido, son los recuerdos dolorosos de mi ayer Los malos tratos que he recibido, esas crueles palabras que me amarraron como un ser Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, Jesús, que ya no puedo ya, Señor, con mi dolor Sé que tú puedes cambiar mi vida, entre tus manos, Jesús, yo estoy Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, Jesús, que ya no puedo más seguir Muy buenas noches Estamos contentos en esta mañana, perdón, en esta noche tan agradable Pues es un privilegio para mí estar de nuevo aquí Y hoy me siento más contenta, estoy feliz, estoy regocijada Claro está, cuando estamos con Jesucristo estamos totalmente felices Pero nunca me imaginé que para este tiempo yo iba a estar con una persona Que es tan importante en mi vida Tú dirás, ¿y por qué será? No solamente porque es hermana en Cristo Sino porque también es mi cuñada, la esposa de mi hermano Y hoy, para este tiempo, el Señor nos permitió a mí y a ella estar unida En este mismo sentido Hablando de Jesucristo Aquí está la pastora Veris Catellano, mi amor Bendiciones Amén, felicidades para ti Muy bien, feliz Y aquí estoy felicitándote Gracias Porque veo que estás creciendo Amén Esa es la voluntad del Señor Y aquí estamos, aunque pueda generar alguna controversia Pero qué bueno que en espacios como estos podemos sacar un tiempo Para que aquellos que necesitan escuchar una palabra Que venga del corazón de Dios para su vida Pues la reciban Y qué bueno que eres una mujer valiente Eres una Débora Que estás luchando y estás peleando Ese lugar que te corresponde pelear en el reino de Dios Porque para eso has llegado tú en este tiempo al reino Así que tú eres una Esther, vamos hacia adelante Gracias, gracias De verdad Que es una bendición Cuéntame de ti Veo que hay muchos planes en tu vida últimamente también Eres una mujer sin límites Bueno, yo creo que Nelson Javier se va a tener que cuidar Porque Doña Loli está fuerte Sí, bueno, sí, hay muchos planes Estoy muy contenta y agradecida del Señor Porque en este año vamos a estar compartiendo en Mujeres sin Límites En la conferencia, no es lo que veo, es lo que creo El próximo viernes 5 de octubre y el sábado 6 de octubre aquí en Santiago El viernes será en San Vil, en Santo Domingo Y bueno, estamos ahí, vamos a estar en compañía de otras pastoras De la pastora Francia Arias De la pastora Lidia Pérez de Puerto Plata Y la pastora Omaera Fon Que también viene de Puerto Rico Y con Pati Tamares Bueno, y tú sabes, ahí vamos a estar con el equipo de Pura Vida Siendo de bendición y también siendo bendecidos Porque todos vamos a recibir Así mismo Siempre se recibe Claro que sí Siempre se recibe Bueno, vamos a tratar un tema maravilloso Esa palabra, como qué sé yo, qué es eso Amor exagerado Sí, hay amores exagerados Hay amores exagerados Y precisamente en estos días en que nosotros sabemos que se celebra pronto ya el Día de la Biblia El Día Nacional de la Biblia que es el 27 de septiembre Así es Entonces, ¿por qué no resaltar lo que esta bendita palabra nos da? Sí Y también porque las cosas que están sucediendo hoy día nos hacen pensar ¿Qué explica? ¿Qué explicación tenemos de algunos fenómenos que nosotros decimos Pero por qué pasan estas cosas? Los suicidios, los homicidios, los feminicidios ¿Por qué ha crecido tanto el asunto de este conflicto alrededor de la identidad de género? Y hay una litis y un asunto espiritual muy intenso ¿Qué es lo que está pasando? Aunque usted no lo crea, esto tiene que ver con el amor Sí, tiene que ver con el amor Porque la Biblia nos habla de que hay diferentes tipos de amores Entonces hay un amor que no nos corresponde a nosotros Inclinarlo hacia las personas y las criaturas Y creo que los seres humanos sin darse cuenta O como diría un comediante famoso, sin querer queriendo Lo está desviando, que es el amor que debemos tenerle a Dios Y lo está desviando hacia otro lugar y hacia otras personas Y por eso estamos acarreando consecuencias Ok, tengo dos preguntas, vamos a empezar Una, ¿cómo nos pide Dios que amemos? Mira, la Biblia nos pide que amemos de la siguiente manera Así mismo le dijo Jesucristo a un fariseo que se le acercó Y le preguntó, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? Y el Señor Jesús le respondió En Mateo capítulo 22, versos 37 al 38 Él le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el primero y grande mandamiento Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo Así que esta es la manera como Dios espera Tú sabes que hay clasificaciones de amor Que la encontramos por ahí Por la moraga, peleros, el filial Pero la clasificación que el Señor hace aquí Nos está hablando de que hay un amor Para nosotros darle a Dios Uno para nosotros darnos a nosotros mismos Y otro para nosotros dárselo al prójimo El amor de Dios se llama adoración Adorar es amar de una manera exagerada o extravagante Un amor exagerado ¿Por qué decimos exagerado? Porque es un amor que implica una entrega total Un rendimiento Es donde tú te niegas Para que el otro se haga dueño de ti totalmente Entonces eso es adoración Y ese tipo de amor solamente se lo podemos dar a Dios Dice la palabra Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás Solo a Dios podemos adorar ¿Qué está pasando hoy? Que los seres humanos están adorando a sí mismo Y adorando a otro Al adorarse a sí mismo Entonces distorsionan el orden del amor de Dios Y entonces imagínate tú Que yo como mujer En vez de adorar a Dios Adore a mi esposo Si yo adoro a mi esposo Yo le estoy diciendo a mi esposo Que conmigo haga lo que él quiera Le estoy entregando todo Mi voluntad Todo, mi esencia Todo Porque eso es lo que hay que hacer con Dios Pero si yo se lo hago a un hombre Un hombre No tiene la capacidad de administrar Esa calidad de amor Fíjate que lo que te estoy diciendo Es algo que parece novedoso Y controversial Yo debo amar a mi esposo Como a esposo Pero dice la Biblia Que al prójimo Al otro Yo debo amarlo Como a mí misma Entonces el amor que yo me tengo que tener a mí misma Es un amor de valoración De valorar lo que Dios ha hecho por mí Tú tienes que valorar lo que Dios ha hecho por ti Para qué Dios te trajo aquí Pero jamás tampoco Tú debes de idolatrarte Y ponerte tú como si tú fueras Dios La mayor En los mayores casos de depresión Vienen relacionados a ese amor A ese ensimismamiento Ese amor por uno mismo Que traspasa el límite de amar Hay personas que se aman tanto, tanto, tanto Que no toleran Que le pase una desgracia Que le vaya mal Que se le frustre un plan Entonces se deprimen Como un acto orgulloso y egoísta Centrado en su ser Por ahí viene entonces la depresión Ahí viene la depresión El suicidio Por ahí viene todo eso Porque fíjate que cuando yo le entrego Por ejemplo un hombre Que le entregue a una mujer Todo su amor Que se obsesione por una mujer Y le entregue todo su ser Cuando si esta mujer va y le falla ¿Qué es lo que va a pasar? Le hiere su amor propio Entonces es donde no encuentra De pronto un fundamento Donde afirmarse Y comienzan esas ideas obsesivas Que es un cuadro de obsesión Y en psicología también se explica esto Y en esas ideas obsesivas Es donde llegan los pensamientos Ligados a la depresión De homicidio, de suicidio, de feminicidio De todos estos fenómenos que vemos Así que es muy riesgoso Uno poner la adoración En el corazón de uno hacia personas Este pueblo tiene que corregir Y nosotros como seres El término de decir Yo adoro a mi madre Yo adoro a mi marido Yo adoro a mis hijos No Solo a Dios se debe adorar Ese amor exagerado Ese amor grande Solo le corresponde a Dios A los demás lo podemos amar En términos de valoración y respeto Y también de nosotros poder Además de dar la valoración Nosotros hacer un cuadro empático De ponernos en el lugar del otro Y tener compasión Pero jamás debemos darle adoración A las personas Eso yo lo considero como una persona Que está idolatrando Eso es idolatría Tú lo diste ahí mismo Exactamente Es idolatría Cuando yo te pongo a ti como mi hermana Mi cuñada Lo que tú eres Y yo te pongo en un plano de adoración Te estoy poniendo en el lugar Que le corresponde a Dios Y inmediatamente Cuando ponemos a alguien o a algo En el lugar de Dios Estamos en idolatría Idolatría no es solamente Tener una imagen y adorarla Podemos hacer idolatría del dinero De la institución De los empleos De las cosas que logramos La casa Los vehículos Los hijos Los amigos De todo podemos hacer una idolatría Si lo amamos con el amor Que le corresponde a Dios Que es el máximo amor Que se llama adoración Señores Para que tú veas O sea que hay muchas personas Que ¿Verdad? Cuando Escuchamos personas Que hablan de eso Yo adoro A mi esposo Él es lo máximo En mi vida O a mis hijos ¿Verdad? O a mi mamá Y por eso Cuando ese esposo le falla O ese hijo le falla Hay una depresión Exactamente Y de esa depresión Quiero Me quiero morir Yo no sabía Que esto me iba a pasar Porque le diste adoración A los seres humanos Se le da amor Se le da comprensión Se le da valoración Pero jamás adoración Ese amor solamente Se lo podemos dar a Dios Eso es así Dios es el más importante Claro que sí No podemos estar siempre Echándolo a un lado Porque ahí cuando Decidimos hablar De que yo adoro A fulano de tal O a X persona ¿Verdad? Por decir Entonces a Él Entonces a Él lo apartamos Le quitamos su lugar Le quitamos su lugar Exactamente Y a Dios A que le corresponde Ese primer lugar Exactamente Cuando adoramos a Dios Hay beneficios Loli Cuando ponemos a Dios En primer lugar En nuestras vidas ¿Sabe lo que pasa? Que entonces Dice que todas las demás cosas Vienen por añadidura Él nos bendice Con muchas bendiciones Pero cuando le quitamos El primer lugar a Dios Vienen las consecuencias En Romanos Capítulo 1 Habla De muchísimas consecuencias ¿Cuáles son esas consecuencias? Mira Si leen Romanos 1 A partir del verso 18 Dice Que por los hombres Cambiar la adoración Y no dársela a Dios Y dársela a las criaturas Dios los entregó en ira Dios sea ira Se pone bravo Entonces cuando Dios Lo entrega a ira Dice que se desvían Ahí es que viene El conflicto de género Dice tú ¿Cómo va a ser que mi hijo Criado en valores Cristiano Lo que sea Se desvió? Sí Viene el conflicto también De las crisis De las muertes Vienen las enfermedades Viene un sinnúmero De consecuencias A raíz de que tú Simple y llanamente Quitaste el amor De Dios La adoración de Dios Y lo pusiste a una criatura Entonces Dios A veces permite Que vienen estas cosas Como una manera De llamarnos la atención Y de corregirnos Para que nosotros Podamos encarrilar ese amor Entonces la esencia Del ser Como ser humano Más bien Es que amemos al prójimo Como a nosotros mismos Ese es el orden Pero ¿Cuál es el amor? Valorarnos Y siempre Nosotros poner Ese amor Que necesitamos Lo necesitamos Porque fuimos creados Para adorar El grande El exagerado Dárselo a Dios A los demás Le damos un amor Con ciertos cuidados Sabiendo que hay un límite Para amar a las personas En el sentido De que no podemos Ponerlo en el lugar de Dios Siempre cuidemos El lugar de Dios Y no se lo demos A nadie más Que bello Escuchar eso Cada día aprendemos más Porque verdaderamente Es así Solamente me cuesta Decirte que gracias Por venir en esta noche Espero que no sea La última vez Que estemos aquí Tú y yo No, claro que no Yo espero que También tú nos acompañes El próximo sábado 6 En el Santiago Country Club Ahí estaremos En Mujeres Sin Límites Y también tenemos Una primicia La primicia Es que estaré Publicando mi segundo libro Ahí estaremos No sé si Casey Trajo a producción La portada El libro se llama Paradojas Yo soy así Y tú Así que yo soy así Y tú Lo estaremos poniendo allá En un stand Para que todos puedan Adquirirlo Y llevarse la primicia Y hablaremos un poquito De eso De la esencia del ser Y de esa identidad Que necesitamos tener Como tú eres Yo soy así ¿Cómo? Si lees el libro Lo vas a ver Bendiciones a ustedes Pues buenas noches Que Dios me los siga bendiciendo Ya saben muy bien El amor de Dios Está primero Dios me lo bendiga Que bueno Sana mi herida Jesús Sana mi herida Jesús Que ya no puedo más seguir Buenas noches Buenas noches Buenas noches Estamos en dos días Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bueno y tú Buenas noches Está bueno Milicaray Hacemos desel Buenas noches